El primer componente que vamos a ver es el del AddBarLayout, que nos va a permitir algunas funcionalidades extras sobre la Toolbar, como es el tema de que cuando hagamos scroll aparezca y desaparezca. Para ello vamos a tener que cambiar dos cosas importantes. Vámonos a la ActivityDetail. Y aquí tenemos que hacer un par de cambios. El primero es modificar el ScrollView. ¿Y esto por qué es? Porque este ScrollView no entiende nada de CoordinatorLayout. Sin embargo existe otro que es el NestedScrollView, que sí que nos va a ayudar con esta tarea. De tal forma que podemos tener varias vistas que hagan scroll y que cada una esté coordinada con la anterior. El diseñador no funciona muy bien con esta vista, así que nos vamos a ir directamente al código y le vamos a decir aquí que utilice un NestedScrollView. Lo siguiente que vamos a necesitar es que los elementos que scrollen estén todos dentro del NestedScrollView, así que la ImageView de momento la voy a cambiar también. La voy a cortar de aquí y la voy a poner en este LinearLayout encima del resto de TestViews. Además esto nos va a mejorar un poco la apariencia, porque así la imagen no se nos pone encima del texto. Por último vamos a necesitar que la Toolbar esté dentro de un AppBarLayout. Así que vamos a buscar el AppBarLayout. Lo añadimos dentro del CoordinatorLayout. Y aquí realmente ya nos deja configurar varias cosas de forma automática. Por ejemplo, que use CollapsingToolbarLayout, o que use un fondo en la imagen, o que use un FloatingActionButton, o incluso que pongamos varias pestañas. Todo esto lo vamos a dejar sin hacer, porque quiero que lo veas a mano cómo se va haciendo. Así que vamos a pulsarle OK. Y realmente nos vamos a venir al código para quitar esta parte que nos ha rellenado que no queremos todavía. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a quitar, por ejemplo, la altura esta que nos ha añadido. Vamos a poner la Content. El CollapsingToolbarLayout de momento no lo queremos. Así que lo vamos a quitar de aquí. Y esto también. Esto se puede quitar la EmptyTag de momento. Y con esto, pues ya vamos a tener más o menos lo que teníamos antes. La Toolbar debajo de la imagen. La imagen todavía se está solapando, aunque ahora veremos cómo hacerlo. Y debajo el texto. Vamos a ejecutar todo esto para ver cómo va de momento. Y esto ya va teniendo la pinta que queremos. ¿Qué es lo que queríamos además? Que cuando hagamos Scroll vamos a probar que la AppBar desaparezca y que cuando volvamos a hacer Scroll hacia arriba reaparezca. Una cosa que nos ha quitado aquí al hacer todos los cambios es el espacio que teníamos alrededor del texto. Pero bueno, ya lo iremos mejorando en sucesivos pasos. ¿Y qué es lo que nos permite configurar el AppBar? El elemento importante es uno que se llama ScrollFlux, pero que aquí en el diseñador no aparece. Así que nos vamos a tener que ir dentro del código, irnos a AppBarLayout y decirle que en el ScrollLayout ScrollFlux, aquí vamos a utilizar un App, es igual a este al venir de una librería y no venir del framework específico de Android necesita el App por delante. Así que nos faltaría aquí decirle qué es lo que queremos que ocurra cuando hagamos Scroll. Por ejemplo, aquí tenemos varias opciones que es Enter Always, Enter Always Collapse, Exit Until Collapse, No Scroll, Scroll y Snap. El Scroll implica que cuando hagamos Scroll va a desaparecer y el Enter Always lo que nos dice es que cuando hagamos Scroll hacia arriba siempre va a volver a aparecer sin necesidad de que tengamos que volver hasta arriba del todo. Para que el AppBarLayout funcione correctamente necesitamos decirle sobre qué componente tiene que escuchar el Scroll y para eso se hace con un Behavior que se le aplica directamente al ScrollView. Ya lo tenemos aquí añadido por defecto, se puede añadir tanto así directamente especificando la clase como llamando a String barra AppBarScrollingBehavior. Una forma un poco más fácil de acordarse de toda la clase añadiendo este String que teniendo que recordar el nombre completo. Con esto ya lo que va a hacer es que cuando hagamos Scroll sobre el Nested ScrollView también se haga sobre la toolbar. Como no tenemos mucho sobre lo que scrollear, no sé si va a funcionar, parece que no, así que vamos a añadir un texto largo para que esto nos funcione y lo podamos ver. El elemento importante es uno que se llama ScrollFlags que le vamos a aplicar a la toolbar, que le va a identificar qué tipo de scroll tiene que hacer, que le va a identificar qué comportamiento tiene que tener cuando ocurra un scroll en el elemento que identifiquemos. Para ello nos vamos aquí y buscamos ScrollFlags, sería este, y le podemos decir lo que queremos que haga, o que no scrollee, que sería el aspecto habitual, que scrollee, que quiere decir que cuando arrastremos se va a arrastrar con el resto del contenido al que esté asociado. Si lo que queremos es que cuando arrastremos hacia arriba vuelva a aparecer inmediatamente, se utilizaría el EnterAlways, que es muy habitual hacer esto, y con esto ya tendríamos suficiente. Hay distintas combinaciones con los que son extendidos para que se colapsen y tal, pero bueno, estos son los dos que utilizaremos habitualmente y el snap, que te lo voy a enseñar después para que veas qué cambio se produce. Así que haciendo esto, le aplicamos los valores a esa toolbar y tenemos que identificar cuál va a ser el elemento asociado a ese scroll, qué scroll vamos a estar escuchando. Para ello nos vamos aquí al NestedScrollView. Y vamos a buscar aquí el Behavior. Layout Behavior, le tenemos que identificar el comportamiento que queremos que se produzca. Para ello existe un string que se llama AppBarScrollingBehavior, que nos va a ayudar a generar este comportamiento. Además, si te fijas, ya se ha dado cuenta de que estos dos elementos están enlazados y ha puesto la imagen justo debajo en vez de estar siendo tapada por la toolbar. Así que ahora vamos a relanzar esto y vamos a ver qué ha ocurrido. Pero para ello, lo que he hecho aquí es añadir el Movie Overview un montón de veces para que sea lo suficientemente largo para que tengamos scroll. Luego esto lo borraremos, obviamente, pero quiero que veas cómo funciona el scroll en este caso. Así que lo voy a ejecutar. Nos metemos en una de las películas y si te fijas, ahora cuando arrastramos desaparece y justo cuando empiezo a arrastrar hasta arriba, hacia arriba reaparece. De esta forma, en cuanto queremos tener contexto, con arrastrar un pelín hacia arriba ya nos aparece y podemos leer lo que es, podemos volver atrás, etc. ¿Cuál es la diferencia entre activar el Snap y no? Si te fijas aquí, cuando estoy arrastrando, nos podemos quedar a mitad de la toolbar en una situación en la que la toolbar ni se termina de ver del todo ni se deja de ver del todo. Para ello, si activamos Snap, volviendo al Activity Detail, al Toolbar y en las opciones le decimos que los scroll flags también incluyan el Snap, lo marcamos aquí. Si ahora volvemos a ejecutar, tenemos que al arrastrar o bien desaparece del todo o bien reaparece del todo, pero nunca se queda en una posición intermedia. Esto es interesante activarlo porque la experiencia queda bastante mejor que si se nos queda la toolbar ahí a medias sin verse. Por último, vamos a añadir ese padding que teníamos en el LinearLayout para que quede un poco mejor. Un padding de 16dp, por ejemplo. Y ya lo tendríamos. También nos lo está añadiendo la imagen que no nos interesa, pero bueno, como la imagen luego la vamos a añadir dentro de la toolbar en el siguiente vídeo, lo vamos a dejar así de momento. Así que como ves, solo con esto, con el AppBar, podemos configurar la toolbar para que aparezca o se aparezca cuando nos interese y además tener este efecto de Snap que lo deja bastante más cuidado.